Me alegra mucho saludarte en esta transmisión, perdón por la palabra, pero ¿qué nos chupa energía durante el día? A ver, ¿qué o quién te quita energía durante el día? Uno, cuando andas pensando en cosas que no puedes solucionar y generalmente son del futuro. Y si no pasa nada de lo que estás pensando, segundo, las quejas injustificadas, tres, dejar todo para después, te quita mucha energía, mañana lo hago, mañana termino, ah, sí, empecé a arreglar mi ropa, pero lo hago el domingo, eso, decir luego lo hago, te quita energía. Cuarta, guardar rencor, no hay nada más terrible en esta vida que andar guardando rencor por cosas que ya te hicieron. Y la quinta, te quita mucha energía, tus malos hábitos, mal alimentado y no haces ejercicio. Primero que nada, evalúate esto, ¿cuántas de esas cinco tienes? Porque ahorita lo que necesitamos es energía. Yo me pregunto esto, ¿en qué momento dejamos de comer lo natural? ¿En qué momento nos olvidamos de las plantas? Como médico te lo digo. Oye, yo te quiero recordar algo bien importante. ¿Quiénes de aquí tienen un familiar con azúcar? Tengo tres frente a mí. Los tres levantaron la mano y conmigo cuatro. Me duele ver tanta gente que tiene, que tiene diabetes o prediabetes y no está cambiando sus hábitos alimentarios. No está usando productos naturales que se comprobaron que te pueden ayudar a bajar tu nivel de azúcar. Tú sabes que tener niveles altos de azúcar te va deteriorando todo el cuerpo. Tú sabes que eso te va a afectar. Bueno, este es uno solo de los productos de Eternal Split Beauty. Y sí, me siento muy contento de haber conocido estos productos porque yo dije, ¿de veras, de veras funcionan? Sí, funcionan. Y no te estoy diciendo que con eso quites la insulina, quites, no, no, no. Pruébalos y háblalo con tu médico. Y te lo voy a enseñar rapidito. Un té, un café. Un café tiene un hongo. Aquí te lo pongo, mira, este. Este es increíble. Te lo juro que los cuatro personas que yo he tratado directamente que están usando esto, me he quedado bien. Te baja el estrés, la ansiedad y el insomnio. Pero también te ayuda para controlar tu nivel de azúcar. Este, el glucolesti. Es que, por favor, apúntalo. Apúntalo. Y si no, aquí hay gente de Eternal. Aquí está. Y dile, ¿dónde lo consigo en México? ¿Dónde lo consigo en Estados Unidos? Me quedé sorprendido. Y no quiero exagerar. Pero este baja el nivel de azúcar en sangre. No suspendas tus medicamentos. Junto con el producto estrella de ellos, que es este. Estas gotitas. Que te las tomas por debajo de la lengua. Es una maravilla. Estas gotitas. Estas. Te las recomiendo. Estas. Ahí están. Entender. Yo me quedo sorprendido. ¿Cómo puede ayudar muchísimo esto? Yo, yo, sí, sí, me siento. Soy parte de Eternal. Spirit Beauty. Me siento muy contento. Me invitaron a trabajar durante esta temporada. Voy a darles conferencias. Viene la Convención Mundial de Eternal. una empresa con altos valores, con calidad en sus productos, que inician actividades conmigo en esta ocasión. Y claro que voy a difundir lo que sea todo lo relacionado con la salud. Y si quieres asistir a la Convención Mundial, puedes estar en línea en la Convención Mundial de Eternal este próximo 8 de marzo, en la cual voy a estar yo presente. Agradezco infinitamente que me hayan invitado a participar con ustedes, mi gente de Eternal, Spirit Beauty.